La ciudad más alta del mundo, Cerro de Pasco, será testigo de la gran premiación, el Nímero de Oro 2018, a las más taquilleras del Perú. Una de ellas será la ganadora, totalmente exclusiva, llegan. Cervecita, mi corazón, la reina de la cervecita, Flor, Flor Pileña. Con sus mejores éxitos de ayer y toda la vida, frente a frente, a la yauchilita de oro, Toris Ferrer, el Cerro de Pasco, con ellas el grupo, original alegría de Víctor Guzmán, desde las 8 de la noche, sábado 29, 29 de septiembre, en el Cordillera. Cordillera, no se repetirá, Garacisa, Marco Antonio Producciones.